Muy buenos días, ¿cómo están? Bonito viernes, inicio de fin de semana, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde ya está lista la información del pronóstico del tiempo. Les cuento que el panorama se mantiene estable en la mayor parte del país, se amplía el potencial de precipitaciones en el sur debido al paso del frente frío número 37, que ya se encuentra desplazándose en la mitad sur hacia la península de Yucatán, donde mantiene precipitaciones de moderadas a fuertes, así como elevado oleaje en el litoral del Golfo de México. Así que atentos a las recomendaciones de protección civil y en la mitad sur del territorio nacional, recuerde cargar con un paraguas y con un suéter, ya que se mantiene un ambiente matutino muy frío, gélido, de 6 a 8 grados bajo cero y vigente la caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas de Baja California, de Sonora y de Chihuahua. La nubosidad no tiene un papel importante en el territorio nacional, como podemos observar en la secuencia satélite, domina el cielo despejado, soleado, pocas nubes, el ambiente muy seco será la tendencia para este fin de semana y eso que apenas va comenzando ese temporal de calor y ya tenemos temperaturas superiores a los 30 grados, así que hay que mantenerse precavido, recuerden hidratarse bien, se recomienda utilizar ropa ligera, cómoda, así como aplicar protector solar. Para esta jornada de viernes aquí en la Perla Tapatía, como máxima 26 grados, el cielo parcialmente soleado, por la noche 15 grados con pocas nubes y tiene planes nocturnos, recuerde que se mantienen vigentes algunas rachas de viento moderados y que ya sabe cargar con un suéter. Para los próximos días, sábado, domingo y lunes, la temperatura va en aumento, valores de un solo dígito, mantienen un ambiente matutino frío, si sale a primeras horas del día, recuerde salir abrigado de 7 a 9 grados como temperatura inicial, la máxima alcanza hasta 28 y el cielo se mantiene parcialmente soleado. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, para este fin de semana, la mínima de 2 grados, la máxima alcanza hasta 26 y el cielo se mantiene soleado en Lagos de Moreno, así como este contraste de temperaturas, mucho frío al amanecer, calor por la tarde y nuevamente por la noche, un ligero descenso de las temperaturas, así que en sus planes nocturnos, recuerde cargar con un suéter. En Puerto Vallarta no es necesario, ya que se mantiene un ambiente cálido a caluroso, condiciones perfectas para pasar la tarde en la playa, el cielo soleado, una mínima de 17, aportando mañanas cálidas, la máxima alcanza hasta 27 grados, un ambiente despertivo caluroso y se mantiene este grado al ascenso de las temperaturas. Hasta aquí la información de pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente viernes y continuamos con más aquí en Telediario Matetina.